Te lo prometo Catanuncia, voy a ser este año el mejor de la escuela ahora que entramos a clases Te lo prometo que voy a ser el mejor en matemática, literatura, escritura y hasta en el descanso Es que no sé si creerte porque el anterior mes suspendiste todo Y no me dijiste nada Y luego tu mamá fue por las notas Y te hizo chicharrón y no te dejó salir durante una semana Y, y, horrible Pero Catanuncia, eso era antes, ahora soy un hombre nuevo y renovado Y voy a ganar muchas materias Así es, no voy a perder ninguna Lo prometo Y se lo prometo a los chicos que están dejando un like Yo prometo que me voy a poner juicioso en la escuela Y que todo el mundo va a comentar un librito ahí en los comentarios Para que me ayude ahí y que me vaya muy bien en la escuela Ahora sí Catanuncia, estoy listo, voy a agarrar mi bolso Voy a comerme en la escuela No me falta nada, me voy a comer en la escuela ¡Madre mía! ¡Uy, es preciosa! Nunca había visto a alguien tan hermoso Ustedes son horribles, por cierto ¡Qué hermosa! ¡Oye! ¡Blanco, oye! ¿Cómo que hermosa? ¡Sí, sí, sí! ¡Es nosotros horribles! ¡Sí, cómo que nosotros horribles! ¿De qué estás hablando? ¡Guácala! Bueno, hay una, hay una chica hermosa que nueva en la escuela, Juancho Voy a traerle regalos ¡Uy, empata luego! Adiós, Blanco Pero... ¡Ale! ¿Se fue a traerle regalos a una chica nueva? Yo solo te voy a aconsejar de que no hables con nadie Que vayas por tu camino y que te dejes estudiar Pero, Catanuncia, pues claro Yo en este momento no estoy para distracciones Yo me voy a casar con una sola persona El libro de matemáticas Aunque no es una persona, es un libro ¿Qué pasó, Catanuncia? ¿Qué vas a casar conmigo? Catanuncia, ahora mismo voy a poner mi atención en la escuela Escuela, 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 escuela A ver, vamos a poner a... ¡Ey, no, Marta es juicioso! ¿Eh? ¡Oye, hola! Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a poner esto por aquí Y estoy listo a que agarro los cuadernos ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? ¿Eres tu hermano? ¡Ey, no! No, yo además no le ando estirando el ojo porque es mío ¿Tú eres la chica nueva? ¿Sí? Eh, hola, un gusto Ella es Claudia, un placer, guapo Un gusto, Claudia Ella me llamo Juancho y ella es mi novia, Catanuncia ¡Soy Claudia! Y voy a ir a traer un cabello ¡Dale, Cata! Ok, vamos a arreglar mis cuadernitos Agarramos los cuadernos Y vamos a quitarle el broche y... Eh... ¿Claudia? ¿Cómo estás? Ya estamos los dos solos Podemos hablar tranquilamente Eh, Claudia, creo que no te juegan mucho las sombras aquí, ¿eh? No, aquí tampoco Se te ve extraño Pero mira, ¿sabes qué? Yo, yo en esa sala me siento extraño Cuando te miro Miro que estás como oscura Y me da mucho bien ¡Cata, Lucia! ¡Cata, Lucia! A la chica nueva le pasa algo ¿Qué le pasa? Está bien extraña Y se ve de colores Juancho, no hay nadie ¿Qué? No, está en el salón de clases Como que cambia de col... Ah, no ¿Color? Ah, no, no cambia Oye, ¿y por qué te estás fijando tanto en ella? ¿Qué? ¿Fijarme en ella? No, no me estoy fijando en ella Lo que pasa, Catalucia Es que en serio creo que me jugó una mala perspectiva en el salón de clases Pero bueno Vamos a entrar Vamos a estudiar Que llegue la profesora ¿No? Llegaron muy temprano Pero... Le falta tiempo a la profe para llegar Podemos pasar los dos tiempos juntos Pero... Yo quiero pasar tiempo con Cata ¿Pero por qué me dejó mi cafecito ahí en el suelo? Pobrecito mi café Ok, no pasa nada No sé qué le pasa a Cata, chica nueva Por cierto, ¿tú vas a estar en este mismo salón? Sí, a tu lado Eh, no En este lado va a estar Catalucia Disculpa No, este es mi puesto Ah, no Va a ser el de Cata Perdón ahí, pero Es el puesto de Cata Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están aquí todos hablando en esta clase? ¿Eres la profesora brujita? Soy la profesora de hechizos Y... ¡Pasiciones contra las artes oscuras! O no sé cómo era Perfecto Qué bien que me quedé un año de clases Así puedo volver a ver esta clase Que me encanta Bueno, chicos Todos hacen su varita ¿Ah? Ahí, ya la voy a sacar ¿Me prestas una varita, por favor? Yo no traje ninguna varita para esta clase Y no sabía que tocaba Te la regalo, si quieres Espera Sí, muchas gracias Ya saco la mía, profesora No te preocupes Ahí voy Ahí tienes ¡Acá la tengo! Perfecto ¡Hala, Kazam! Perdón, profesora No se hacen hechizos Y mi consentimiento Ok, profesora Enséñanos, profesora Profesora Vale, lo que quiero que hagan Es hacer volar esta pluma ¿Una pluma? Tomen su pluma correspondiente Ok, dame la mía Ok, perfecto Tienes que hacerla volar en el aire Y decir ¡Lanjul levio sal! Ok ¡Lanjul levio sal! ¡Bolo! ¡Bolo! Oye, bruja Acércate más Porque casi no se te escucha ¿Verdad? A ver si se me escucha Perfectamente Bueno, está bien, brujita A ver Ahora que la chica nueva Haga el leviosa Mira, se hace así Se dice leviota Le ¿Qué? ¡Muy guay si un leviosa! Ahí está Pero Oh Oye Pero si Literalmente no hizo volar nada Ni sacó la varita ¿Cómo que muy bien? Esta profesora es un fraude No, otra vez Levitando ¿Ves? 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 ¿Está tocando el suelo? ¿Eh? ¡Oye! ¡Verdad! ¡Está levitando! ¡No toca el suelo! Es una maga experta La niña nueva ¡Oh! Lo siento, señora oruga No vuelvo a confiar de ti ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? ¿Chica? Había una chica de pelo azul Que decían que iba a estar en esta clase Sí, cata anuncia Pero creo que le dolió la barriga Porque desapareció, profe Pero no le ponga atención a eso Síganos enseñando Maestra Maestra, maestra ¿Podemos hacer las pociones de amor? ¿Qué? Bueno Te puedo conseguir una Para que la utilices de ejemplo Si quieres Pero maestra ¡Sí, sí, por favor! No creo que sea buena idea Esa chica nueva Y parece un poco loca ¡Eh! Diablos ¡Listo! Bueno, ya terminaron las plazas Así que si quieren Pueden salir al recreo Ok, perfecto Voy a salir al recreo Oye chica nueva Con la poción Que me puede enamorar Y luego hacerme dudar De que me gusta muchísimo Cata anuncia ¿Qué es eso de allá atrás? ¿Eso de allá que es? No lo sé, pero mira ¡Ah! Te... Pero... ¿Te la echaste a ti misma? ¿Qué onda? Tenemos que echar los dos ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué me echaste? ¡Ay! ¡Ay! Tengo que salir de aquí No puedo respirar ¡Ay! 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 ¿Qué es? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien ¿Y a qué horas pasas por el pan? ¿A la misma hora que tú? ¡Guapo! Yo paso por el pan Siempre a la misma hora Y tú ¿Qué horas? Y mira a Cata anuncia ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cata? ¡Ay! ¡Ay! ¡Totosa chica! ¿Cata anuncia? ¿Qué? La chica esta Está como rara, ¿no? Eh... Sí, está bien extraña Cata, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Y si me puedes dejar A mí en paz Con mi nueva novia, por favor? ¿Qué pereces? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué te fuiste con la popular? Claro, con la chica más popular De la escuela Obvio El libro La única cosa que tiene Popular es la nota Que saca Porque todos son bajo cero ¡Ah! No pasa nada, Cata anuncia Yo me voy con la popular Cuídate, nos vemos Vamos, mi amor ¡Ay! ¡No te atreves, guancho! Y aquí venía el parque ¡Tállate! Yo te llene un café ¡Cállate! Y aquí venía el parque Jugaba con mi... No, ya verá Podemos estar contigo, corazón Hola Y podemos ir a cualquier sitio Por ejemplo, a tu casa Claro, pues vamos a mi casa Si quieres Te la voy a mostrar Es una casa bastante grande Tengo dos computadores En uno juego Roblox ¿Qué? Esto es muy raro ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué me cambias tan fácilmente? Pues que sepa que a ti Te va a hacer lo mismo Y te iba contando ¡Ay! No le voy a hacer lo mismo Porque él es mi amor De toda la vida Ven, te iba contando Podemos jugar Roblox Tengo solo un computador Pero puedo conseguir otro Ven ¿Qué? Amiga, acá tiene uno Lo puedes agarrar ¿Qué hace tu amigo? Podemos hacernos aquí Hay dos pantallas Compartimos Tú gustas esta y yo esta ¿Ok? Vamos a jugar Perfecto Dale, dale Dale, corazón Jugemos ¿Podemos ser pareja aquí, verdad? Sí, claro que podemos ser pareja A ver Oye, creo que algo aquí apesta A ver si así se acuerda mejor ¿De qué pasa? ¡No vamos a cortar! ¿Qué es eso? Está apestando ¡Guácalo! No puedo ver nada ¡Quítate! Casi me muero ¿Estás bien, cariño? Hola ¿Estás bien? Estoy perfecta Muy bien, muy bien ¡Pues como estoy! ¡Vamos, hagamos de aquí! ¡Corre! 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 ¡¿Qué adentro?! ¡Corre! ¡Tenemos que irnos! Están interponiendo nuestro amor ¡Corre! 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 ¡Nadie se va a buscar! ¿Cómo que su amor? ¡Tú no estás enamorado de ella! ¡Sí estoy! ¡Mírala qué bonita de ella es! Con su pelo rubio ¡¿Qué le hiciste?! ¡Yo no le dije nada! ¡Tú no se enamoró de mí! ¡Tenemos de una peli azul sumoté! ¡Sí le hiciste! ¡Sí le hiciste! ¡He hiciste! ¡La caucha, la caucha, la caucha, la caucha, la caucha! ¿Qué estás haciendo? ¡Niña nueva! ¡Niña nueva! ¡Niña nueva! ¡Niña! ¡Pégale! ¡Pégale, niña nueva! ¡Pégale! ¡Tú puedes! ¡Pégale, tú puedes! ¡Colerarlo! ¡Previenta la nariz! ¡Dale! ¡Ya puedo tolerar la marquita! ¡Niña nueva! ¡No! ¡Tú no aguantarías ni cinco minutos con él! Bueno, pues te dejo. Oye... A ver si eres capaz de aguantar... ¡Pégale tú! Pero esperen un segundo. Oye, Cata, espera. ¿Por qué? ¿Tú estás peleando con la chica nueva? ¡Porque está en mi novio! Sí, lo sé. Soy tu novio. Vámonos de aquí, chica. Lo siento mucho, pero... ¡Se va! ¡Oye! ¿Qué haces golpeándome? ¿Por qué? Oye, no. ¡Coler, yo quiero hacerlo! ¿Por qué me quedas ahí ahora? ¿Pero yo qué tengo que ver? ¡Que te aguantes tú con tus... ¡No, Octavio! ¡Venga! ¡Corte! ¡Ay, sí, aguanta si quieres! ¡Nunca con tu loquera! Pero, Cata, espera. Yo... Ábreme la puerta, Cata Lutia. Yo quiero estar contigo. Te vas a salir a conozco. Oye, ¿puedes irte de aquí? Sígueme, sígueme. No, me voy contigo, amor mío. ¡Vámonos! ¿Qué haces, Cata? Ayúdame. Estás loca. No te voy a ayudar. ¿Tú qué tanto querías estar con ella? Pues a ver qué haces aquí. Pero yo no quiero estar con ella. Oye, Cata, espera. ¿Qué no? Te estoy diciendo que no la conozco. La conozco. Lo único que no, que lo único que me acuerdo es que estaba en el salón de clase y la profesora estaba dándonos este palo para hacer un hechizo. Y luego ella dijo algo de una poción y la bruja le ayudó y algo así. Y ahora me duele la poción. Ya me hice eso. Eso lo invento. ¡No! ¡Van aquí! ¡Sí! ¡Se te va a quitar lo popular de esa cara! Popular, pero... Va a ser en vez de popular... Po... Popular. Po... Pero, Cata, no sé esos chistes tan malos. Santa madre... Santa madre de Cristo. Pero, oye, pero ya dejen de pelearse. ¡Milio, ¿saben qué, Cata? Ven aquí. Vamos a hacer una cosa. Cata, ven. Hagamos algo. Tenemos que hacer una estrategia que siempre no ha funcionado para librarme de las locas, ¿ok? O sepa esto. Nos hacemos en esta punta de aquí. Ven, Cata. Aquí conmigo. Y le decimos a la loca... ¿Eso de atrás es tu desnovio? ¡Mira lo que hay atrás tuyo, chico ocular! ¡Y ahora corremos, Cata! ¡Vámonos! ¡Aaaah! 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 ¡Aaaah!